Desde el año 1600 para acá, han desaparecido del mundo cerca de 800 especies de animales y plantas. Esto es por causas humanas. Estoy dejando de lado meteoritos, dinosaurios, gliptodontes. No, no, desde el año 1600 no son animales prehistóricos, son animales históricos que han compartido nuestra historia. Frente a eso nos podemos preguntar, ¿por qué debemos evitar que una especie desaparezca? Yo lo defino en qué tipo de mundo quiero vivir. Yo quiero vivir en un mundo rico, lo más completo posible. Porque con el mismo criterio anterior yo podría decir, perfecto, destruyan las partituras de la Sinfonía Número 3 o la Número 4 de Beethoven. En total había nueve, así que hay para elegir. Yo creo, pretendo quedarnos con todas, porque me gusta vivir en un mundo rico. Nuestras decisiones tienen que ir más allá de eso, del utilitarismo. Pero ciertamente hay especies que no sabemos bien cuál es el rol que cumple la naturaleza, de qué manera pueden aportar a la humanidad alguna medicina, alguna propiedad industrial. No tenemos ni idea, hoy no tenemos ni idea, tal vez mañana sí. Yo resumo todo en esto. No podemos ser indiferentes ante la desaparición de una especie. Nos va a impactar por algún lado, desde lo emotivo, lo estético, lo ético, lo cultural, lo biológico, ecológico. Es decir, por algún costado nos va a pegar. Y a veces en lo económico, que es donde muchas personas tienen mayor sensibilidad. No podemos ser indiferentes ante la desaparición de una especie. No podemos ser indiferentes ante la desaparición de una especie. No podemos ser indiferentes ante la desaparición de una especie. No podemos ser indiferentes ante la desaparición de una especie.